Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8.17 En este proverbio doctoral, en este proverbio de edificación, se nos habla acerca de la excelencia de la sabiduría y la sabiduría declara, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sin embargo, si analizamos a profundidad el pasaje, cuando habla la sabiduría, está hablando Jesús mismo. Jesús es la sabiduría, la sabiduría es Jesús. Jesús es el todo de Dios, la excelencia y la luz de Dios, la luz del mundo. Por lo tanto, si buscamos a Jesús, también podemos pedirle sabiduría, sabiduría de lo alto, no sabiduría terrenal y diabólica. Si tú te acercas a Jesús y eres sincero y le dices, Señor, necesito sabiduría de lo alto, aumentame la fe, dame inteligencia, dame estrategia, Él lo hará, porque Él lo da en abundancia y sin reproche para aquellos que lo piden con fe. Así que en la mañana pídele sabiduría a Dios y Él te la dará en abundancia. En abundancia.